Vivo dentro de la luz, soy la luz, hoy somos la luz primigenia Antropología gnóstica, lo que es rap, lo convierte en mantras Provocan la consecuencia, que mis versos combinados se vuelvan juntos en unidad Afirmase en Rosa Cruz Hasta que se parte dentro de ti, de tu cuerpo, de la escala pirámide El más inferior de ese tú, el que tanto odian Cuando nos escuchan, en corto se irritan Modo hostil, dificultad difícil, nivel sobreviviente Acabando con cualquier tipo de depredador Le hemos dado en su madre, a su pinche ciclo De la cadena alimenticia Tirándole a seres humanos, cada vez más muertos por dentro Y es como estar en una película o simulación En donde ya convivimos entre un chingo de zombis Nuestras rimas son misiles, teledirigidos por calor Directo hasta lo más profundo del tonto misero estado mental Ese puto impulso, bleh A ese su maldito puto deseo por cagarla por siempre hasta el día de su muerte A ese maldito gusano que no es digno de decirle que es como nosotros Los verdaderos seres humanos no, claro que no, por supuesto que no Maldita basura, papel con caca Un pendejo al cual no se le tendría ni siquiera que justificar Cada que no mide las repercusiones de sus propios actos al dañar a otra persona Luchando por quitar energía Señora angustia es como su madre luchar Creen que es lo más viable Toman esa su opción como ruta de escape Una puerta secreta de salida Hasta que el maldito inconsciente no se haga consciente El subconsciente dirigirá sus vidas A lo que ustedes o la de narcisistas Tú, tú, eres tu truco, tú A lo que le llamaras destino Vivo dentro de la luz Soy la luz, hoy somos la luz Primigenia, antropología, gnóstica Lo que rapio lo convierto en mantrams Provocan la consecuencia Que mis versos combinados se vuelvan juntos En unidad Afirmación Rosa Cruz Vivo dentro de la luz Soy la luz, hoy somos la luz Primigenia, antropología, gnóstica Lo que rapio lo convierto en mantrams Provocan la consecuencia Que mis versos combinados se vuelvan juntos En unidad Afirmación Rosa Cruz Vivo dentro de la luz Soy la luz, hoy somos la luz Primigenia Vivo dentro de la luz Primigenia, vivo dentro de la luz Soy la luz Hoy somos la luz Primigenia, antropología, gnóstica Vivo dentro de la luz Soy la luz Soy, somos la luz Primigenia Cristian Tisca spricht Ja, ja.